Darle besos a tu mascota o dejarte lamer de ella muchas veces resulta ser algo más allá que una demostración de cariño entre su dueño y el animal, esta de hecho es una mala costumbre de quienes tienen mascotas en sus casas. A pesar de que siempre se ha tenido la creencia de que la baba de los animales es un poderoso remedio para la cura de las heridas, esto es algo que aún no se ha podido confirmar, de hecho puede ser más perjudicial de lo que piensas pues contiene un gran número de parásitos y bacterias que podrían llegar a ocasionar algunas enfermedades. Para empezar a los perros no se les debe humanizar, un perro no es un hijo, un perro es una mascota muy querida pero mascota y animal a fin de cuentas. Una práctica muy difundida y que equivocadamente es confundida como expresión de amor es dejarse lamer y besar de los perros, pero ¿por qué esto es incorrecto? Muchos dicen que la boca de los humanos es mucho más sucia que la de los perros, eso es verdad y aunque los perros cuenten con sustancias en su hocico y lengua que combatan sus propias infecciones, se trata justamente de eso, de sus propias infecciones, no de la de los demás seres a su alrededor. Existen organismos en los perros que los seres humanos no podemos tolerar, bacterias como la salmonella, E. coli, entre otras, pueden causar graves daños al estómago y a los intestinos de las personas. Hay que aclarar que no necesariamente si el perro nos lame una vez la cara nos contagiaremos con algún virus o desarrollaremos alguna enfermedad. La verdad es que esto no pasa con personas que tienen un perfecto estado de salud, pero los agentes patógenos presentes en el perro son absorbidos por membranas mocosas de la nariz, los ojos y la boca. Los perros todo lo huelen, basura, excremento y a otros perros, entonces su nariz y su hocico no son elementos libres de suciedad y de bacterias, por tal razón lo mejor es evitar darles besos. Existen casos de personas que han desarrollado lombrices en sus estómagos debido a que un perro puede anidar hasta 20 millones de huevos de lombrices en su tracto intestinal. Por más que quieras y adores a tu mascota, debes practicar la sana costumbre de bañarte las manos con mucha regularidad usando un jabón activo anterior. Mantén siempre el entorno de tu animal muy limpio y especialmente que tenga todas sus vacunas. Ama a tu mascota, pero no permitas que te bese o la mala cara porque la salud de los dos es la prioridad en la casa.